Dios cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y amigos el día de hoy fuimos a ver lo que es la película el doctor strange una película muy interesante una película que en lo personal amigos como ya les he dicho me gusta mucho si no han visto el vídeo la cómo se vivió amigos esa película el día de hoy en el preestreno aquí en la ciudad de la paz bolivia vayan a ver nuestro vídeo amigos ya está colgado y después vienen para aquí para que vienen para aquí a este vídeo vienen vienen para ver un pequeño resumen amigos quiero hacer algo diferente el día de hoy no quiero mostrarles yo grabado algunas escenas en el cine de la película las que más me parece un poquito más interesantes y quiero mostrarles no son las partes que más me han gustado y darles un pequeño resumen de la película tal vez ustedes no pueden verla por algún motivo están en algún lugar que no pueden ver la película y les voy a dar un pequeño resumen a este vídeo amigos va a contener completamente spoilers si tú no has visto la película aún quieres verla en el cine no quieres ver ningún adelanto no quieres ver nada así que salta de este vídeo amigos te lo recomiendo sin más que decirles vamos con el vídeo no bueno amigos vamos a empezar con este pequeño resumen explicándole en breve detalle no lo que fue la película no nos tratando de hacer también este vídeo es muy largo empezamos con los logos de marvel y las primeras escenas son vemos correr a una niña junto al doctor strange que no es el de este modelo de nuestro universo que conocemos y no es de otro están escapando de un ente malvado que fue enviado por wanda amigos y así como lo oyen cuando quería quitarle los poderes de esta niña que es américa chávez que tienen poder de poder viajar en el a través de los multiversos en los que están escapando el doctor strange de estos multiversos se da cuenta que no van a poder escapar y decide el arrebatar en los poderes antes de que se los quita el otro ve que la traiciona no y es así como pierde un poco la confianza dentro de lo que son los doctores strange pero este ente logra asesinar a este doctor strange y el poder de esta niña se activa amigos a lo que es al asustarse no entonces como está por asesinarla ella se asusta y abre un portal que la transporta al universo del doctor strange que conocemos del msu y también juntamente se va a llevar al cadáver de este doctor strange y es así como van a llegar doctor strange tiene este sueño o tiene esta visión pero como un sueño amigo entonces se despierta y ella logra al día siguiente la boda de christine donde aparece ella está escapando y le cuenta no que no fue un sueño que todo lo que había y le cuenta el doctor strange que alguien quiere arrebatar sus poderes y el doctor strange decide pedir ayuda a alguien que ya había estudiado del multiverso no y el multiverso entonces se va donde wanda que wanda justamente está recordando la vida que fue con sus hijos en lo que vimos en la serie de wanda visión va y le pide ayuda no y al darse cuenta al doctor strange de que él no le había dicho el nombre como se llamaba la niña se da cuenta que era wanda la que estaba detrás de melita chávez no amigos y es así como se va a crear esta guerra entre esos dos superhéroes no entre wanda y doctor strange para ver que como logra ella quitarle los poderes que se había corrompido recordemos que wanda se corrompió al agarrar de este libro que es el dark folk que tiene los más oscuros secretos y el que pueda leerlo abrirlo o usar sus encantamientos se va a corromper no de tal manera que no va a poder controlarlo así que es así como wanda se convierte en la villana de esta película prácticamente amigos y va a ir a enfrentar va a ir a atacar a todos los aliados del doctor strange haciendo estragos destrozando todo lo que encuentre a su paz sin miedo sin remolimiento solamente queriendo encontrar a lo que es su hija sus hijos no poder encontrarse con sus hijos pero de una manera no tan amigable también porque recordar que ella quiere arrebatar los hijos de otra wanda de otro multiverso no y justamente cuando ya están por agarrar a esta niña américa chávez ella se asusta nuevamente y abre un portal amigos que los transporta a otro multiverso en donde se van a encontrar con mordo se encuentran con él que es el hechicero supremo en este multiverso amigos que los hace dormir para poder estudiarlo ya que en este multiverso hay una científica que se encarga de estudiar los multiversos incluso nombrar todo y está encabezado por la novia de doctor strange no que es christine pero es la que sin de este multiverso amigos entonces fueron estos quienes los llevan ante ante los illuminatis y es aquí donde aparecen no que están encabezados por mordo está también la capitana carter y está también black bolt también la capitana marvel de este universo que es maría rambo y riz richard de los cuatro fantásticos no junto con el doctor x amigos lado del multiverso lograron destruir el dark hall que estaba procediendo wanda y wong le dice que es sólo una copia y le lleva al verdadero santuario no si es donde se encuentra la santuaria de la broca escarlata es ahí donde van a llegar que lo lleva obligado no pueden ver todo golpeado agua pero es ahí como es así como van a llegar a mí está usando el dark hall amigos para controlar seres de otros universos solamente con leer este libro no solamente poseyendo su cuerpo y obligados a hacer lo que ella quiere bueno queridos amigos y es así como llegamos a la escena más importante la que todos querían ver que es a ver doctores trans frente a los iluminatis que la verdad al final llegaron a no tener una importancia tan relevante dentro de la película ya frente a los iluminatis doctores trans explica que wanda es una villana muy peligrosa y que va a llegar en cualquier momento pero ellos le cuentan lo que doctores de este universo era mucho más peligroso que había viajado entre distintos multiversos utilizando en el mismo dark hall y haciendo cosas que no debía hacer y por eso que deciden matarlo no pero en este multiverso ellos hicieron creer los iluminatis hicieron creer que el doctor trans era un héroe y se había sacrificado de estar derrotando a tano no pero no es así así que entre esta encuentro circuncicada están decidiendo para ver si asesinan o no si lo dejan libre o no y es que llega wanda y entre todos ellos se van a ir a enfrentar amigos a wanda bueno amigos y entonces es el doctor x el que le dice al doctor estrés donde está escondido el libro de guisanti donde había escondido el doctor estrés de este multiverso libro de guisanti en una nueva una nueva puerta a otro multiverso no y ellos se van a enfrentar a wanda amigos y es aquí donde empieza la verdadera masacre amigos la masa que más terrible que hemos visto en toda la película porque es así como empiezan a morir cada uno de los iluminatis a manos de wanda bueno amigos y así es como empiezan a morir cada uno de los iluminatis a manos de wanda no con eso creo que marvel quiere demostrar que es una de las más poderosas dentro del ms1 por último el doctor x logra entrar en la mente de wanda amigos con el cuerpo de esta wanda de este multiverso y se da cuenta que ya está encerrada no y quiere ayudarle a escapar pero no logra tu cometido tampoco amigos y es así con el momento de cuando está tratando de ayudarle a escapar aparece wanda y rompe el cuello y también lo mata mientras el doctor x tomaba la mente de wanda amigos nosotros trans y compañía aprovecharon para escapar para poder llegar al lugar donde estaba escondido este libro y es en eso que les persigue amigos como les había dicho son escenas algunas de terror como persecuciones y demás pero logran escapar no y para abrir la puerta el doctor estrés trata de hacer algunos de sus conjuros pero no puede amigos y se da cuenta que la llave que abre es el reloj que le había regalado en algún momento de cristina amigos entonces aquí podemos ver que el doctor el director sam ray me de esta película trata de hacer algo parecido a lo que hizo con peter parker y mary jane para unir no y bueno algo parecido por ejemplo con la frase de un poder conlleva un gran poder conlleva una gran responsabilidad que es por eso también que el doctor estrés no puede estar con ella pero que aún así la ama no y tiene muchos conflictos en sus relaciones se relacionan algo y ahí podemos ver que es el mismo director de spider man de la trilogía original y cuando ya están por llegar al libro amigos nuevamente aparece wanda y logra llevarse a a la niña logra llevarse a américa chávez con ella a su multiverso amigos y frustrariamente todos los planes y es así que el doctor estrés va a buscar al doctor estrés de este multiverso del nuevo multiverso es el que les manda para poder quitarle el dark hulk y a través del dark hulk utilizar un conjuro o algún hechizo para enfrentar a wanda cuando tiene ya el libro el dark hulk el doctor estrés tiene que volver al multiverso donde está wanda pero tiene que utilizar un mismo doctor estrés que haya estado en ese multiverso y si lo único que había amigos era el que estaba muerto se acuerdan que lo trajo américa chávez él utiliza este para poder comunicarse con wanda en el multiverso real y utilizando ahí los los seres no que que rodean a los muertos para poder enfrentarse a wanda amigos y es con este con quien logra enfrentarse a wanda y logra hablar también con américa chávez y es américa chávez quien piensa que le va a quitar sus poderes y va a ser el igual que que va a ser igual que el primer doctor estrés que trató de traicionarla pero le dice que no va a ser así que le dice que confía y que ella puede y le enseña a controlar sus poderes y es así que américa chávez logra controlar sus poderes y va a mandar a wanda al multiverso donde están sus hijos donde está la otra wanda para que ella vea no que sus hijos sienten miedo que no está haciendo correcto le hacen entrar en razón y recapacita no de una vez por todas y es wanda amigos así que va a destruir también entonces el dark hulk este santuario donde se encuentra la estatua o el trono de la bruja escarlata bueno amigos es así como se llega al final de la película a mi me encantó amigos la película aunque no hubo los cameos esperados no era lo que muchos decían que iban a aparecer superior en Iron Man y X-Men y demás pero a mi me gustó la película es una historia muy conmovedora también amigos como Wanda por sus hijos hizo de todo y esto es una pequeña introducción a lo que es el multiverso no es enfocado directamente en el multiverso porque tampoco viajan a través de distintos multiversos amigos no es que aparecen varios multiversos o más de los que conocemos así que amigos comenten ustedes que les parece la película que les parece el resumen si les gustaría que sigamos haciendo más de este tipo de películas siempre vamos a ir mejorando y suscríbanse dejen sus comentarios amigos si les gusta si no les gusta comenten bien mis queridos amigos ese ha sido el video del día de hoy espero que les guste ¿no? es un pequeño resumen tal vez me está faltando algunos detalles es lo que yo entendí de la película lo que puedo explicarles pero me ha gustado amigos la película es muy buena yo les recomiendo que vayan al cine que la vean si no tienen tiempo de verla es un pequeño adelanto ¿no? pero dejan sus comentarios ¿qué les parece? ¿les gusta este tipo de resúmenes? ¿no les gusta? ¿podemos mejorar? ¿qué se puede hacer? espero que YouTube no nos ponga copyright algunas escenas o algo pero ahí estamos amigos haciendo lo mejor para ustedes siempre queremos innovar en este canal que es lo que vamos a tratar de hacer y nos vemos en un siguiente video amigos ¡Wagestis!